El Hotel Aras se encuentra en Las Rosas de Valdearroyo, rodeado de jardines, y ofrece recepción 24 horas, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito, así como terraza grande y restaurante. Las habitaciones cuentan con suelo de parquet, calefacción, televisión de pantalla plana y vistas a la cuenca del Ebro y las montañas de los alrededores, e incluyen baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Aras cuenta con bar y restaurante, que propone platos a la carta, de uso exclusivo para los huéspedes del establecimiento. El Hotel Aras está situado en un paisaje natural junto al embalse del Ebro, a 42 kilómetros de la estación de esquí de Alto Campo y a menos de dos horas en coche de Burgos. En las inmediaciones se pueden practicar actividades al aire libre como pesca, piragüismo y equitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.